Este 2 de febrero, Gerard Piqué y Shakira están celebrando sus respectivos cumpleaños. La colombiana les da la bienvenida a sus 47 años, mientras que el catalán, por todo lo alto, recibe 37 años. Precisamente, Gerard Piqué decidió aparecer nuevamente en público después de que no se tuviera noticias sobre su vida tras su visita en Miami. Esto despertó algunas sospechas sobre si escogió esta fecha con algún propósito especial, como lo sería limar las diferencias con Shakira e iniciar un año dejando atrás todos los estragos y problemas que causó su mediática separación. La coincidencia que sus cumpleaños fuera el mismo día era un aspecto que durante su relación solían aprovechar para realizar las celebraciones en conjunto, las últimas ocasiones acompañadas de Sacha y Milan, sus dos hijos en común. Actualmente las cosas son totalmente diferentes y desde el 2023 pasaron estas fechas separados, consecuencia de su separación definitiva como pareja ocurrida a mediados del 2022. A lo largo de este tiempo, Shakira y Piqué tuvieron múltiples encuentros, los cuales habrían culminado en un aparente distanciamiento total, dificultando incluso que pudieran llevar un acto cordial para todo lo que involucra sus facetas de padre. A menos de un año de que Shakira se mudara a su residencia permanente a la ciudad de Miami, todo parece indicar que finalmente logró dejar atrás ese episodio en su vida, haciendo posible una relación amistosa pensada en el bienestar de sus hijos. A raíz de esta supuesta tregua y con la reciente aparición del antiguo futbolista en público, surgieron especulaciones de que pudo haber existido un posible mensaje de felicitaciones por parte del catalán hacia la colombiana, en parte considerando que sus hijos muy posiblemente tratarán de hablar con él desde muy temprano considerando su cumpleaños.